¿Qué tal sobre la corte? Supongo que se retirará eso, ¿no? Porque el mensaje acaba de hablar nuevamente. Es muy recién terminábamos la entrevista hace unos minutos. Dice Álvaro Rodríguez, buen día. Mejor dicho, esperemos las sorpresas que no se haga porque parece ya un hecho, dice Álvaro Rodríguez. Vendría siendo como el... ¿Te acuerdas de la foto que le ponía en el fiscal que habla? ¿Es el ministro?